¡Aplausos! Tras de tanto desengaño Tengo ganas de vivir Puede ser que un día me hagas daño Puede ser que te olvides de mí El amor no es un contrato Y es mejor no marcar platos Porque no vas a cumplir ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Loja perdida por ti ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Dime lo que siempre di Leilo, 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 leilo Ay, mi bandolero Te quiero, quiero, pero tú no ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Loja perdida por ti ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, 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 eh! Devuélveme el corazón Tengo miedo de besar tu boca Tengo miedo de tocar tu piel Tengo fiebre, tengo frío Un millón de escalofríos Cuando estoy cerca de ti ¡Eh, eh, 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 eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Loja perdida por ti ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Dime lo que siempre di Leilo, 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 leilo Ay, mi bandolero Te quiero, quiero, pero tú no ¡Eh, eh, 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 eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Loja perdida por ti ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, 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 eh! Dime lo que siempre di ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Loja perdida por ti ¡Eh, eh, eh, eh! Embrocada estoy, embrocada ¡Eh, eh, eh, eh! Dime lo que siempre di